Papá Noel Antes que empiece la fiesta, me hace falta una respuesta Perdona mi inocencia, no pierdas la paciencia, ¿dónde está la nieve en Navidad? Mi curiosidad es mi locura, y no voy a parar de investigar Se me hace tan difícil creer que existe, una Navidad sin sol, sin mar Papá Noel, si me sigues oyendo, solo tengo un deseo Un día poder ver, y por fin saber, ¿dónde está la nieve en Navidad? No Eh, 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 eh ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde? ¿Dónde está la nieve? Dime dónde está la nieve, ¿dónde está la nieve en Navidad? ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está la nieve en Puerto Rico? Dime cuando cae todo domingo Donde esta la nieve en navidad Dime cuando cae la nieve de verdad Dime donde esta Dice que cae después de una tempestad La quiero bien blanquita pa' jugar La nieve en navidad Mi curiosidad es mi locura Y no voy a parar de investigar Se me hace tan difícil que hay que asiste Una navidad sin sol, sin mar Papá Noel si me sigues oyendo Solo tengo un deseo Un día poder ver y por fin saber Donde esta la nieve en navidad Donde esta la nieve en navidad Eh, 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 eh ¡Gracias!